Y llegó la hora de la acción deportiva. Gracias, Marta, y pasamos de inmediato con el señor Humberto Curmilán y esta última información. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, exhortó a los seleccionados a convertirse en titanes para defender el honor a la patria. En una ceremonia llena de discursos se abanderó la selección mexicana. Hablaron el técnico Miguel Herrera, el capitán Rafa Márquez, entre otros. El trip tiene juego amistoso el día de mañana en el Estadio Azteca ante Israel. Al portar los colores patrios en su uniforme, asumen el compromiso de dar su mayor esfuerzo, de entregarse en cuerpo y alma, de darlo todo en la cancha. Son unos cuantos tendremos la oportunidad de estar en Brasil. Y en nuestra mente no hay nada más que ir paso a paso, entregar todo, sudar hasta la última gota y dejar el corazón en la cancha. Mientras tanto, ya otros equipos empiezan a salir de sus respectivos países rumbo a las últimas fases de preparación. El conjunto de Bosnia, el Sergovina en Europa, hoy fue uno de ellos. La selección de Bosnia será uno de los rivales que enfrenta la selección mexicana en su gira de preparación por los Estados Unidos. El duelo es el 3 de junio en Chicago, Apple Tree. Mientras tanto, la Liga MX continúa las transacciones y el conjunto de Cholos de Tijuana se volvió a hacer de los servicios de Alfredo Merina, ya que había estado fuera del equipo por préstamo. El Chango Moreno viene de jugar con los Tiburones Rojos del Veracruz, también fue parte del conjunto de Cholos, quedó campeón en el 2012. En el deporte blanco arrancó el abierto francés, Roland Garros, y el favorito, sin duda, Rafa Nadal, inició con el pie derecho. El ibérico venció sin problemas a Roby Inepri. También ganaron el escocés Andy Murray al vencer a Andy Golubi. Y el ciso Roger Federer derrotó a Simpsley. En la rama femenil, María Charapova, la rusa, avanzó. La china, Li Na, se despidió. Bueno, esos son los deportes, yo soy Humberto Bormilán, pasen muy buenas tardes, buena suerte, hasta la próxima.